Bueno, nos encontramos en el municipio de Dabeiba, donde la tarde y la noche de ayer se presentaron unas altas precipitaciones que generaron muchos movimientos en masa, específicamente en la vereda del Moan, que presenta una afectación a varias viviendas y también a la vía que conduce de Medellín a Lurabá. A la altura del kilómetro 14 se presentan varias obsesiones, se presentan afectaciones a viviendas, afectaciones a vehículos. Nosotros logramos hacer un sobrevuelo viendo la gravedad de la magnitud del desastre. Ya estamos aquí con el señor gobernador, con el secretario de infraestructura física, todos los organismos de socorro, bomberos, defienda civil, Cruz Roja, Fuerza Aérea nos apoya, la Ejército y la Policía Nacional, estamos aquí presos a atender esta situación de manera lo más importante posible. Gracias. 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 Gracias.